Autoridades de salud en Michoacán anunciaron el 19º Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica a realizarse del 27 al 29 de junio en esta capital. Tenemos en este congreso eventos paralelos académicos, tenemos el congreso de Amán, México, que congrega las diferentes oficinas que tiene la República Mexicana y tenemos una carrera que hemos denominado Carrera con Causa, que es precisamente también a beneficio de Amán, en este caso Amán, Michoacán. En el congreso académico, en el evento académico, tenemos lo que es el evento meramente médico, tenemos otro que está enfocado para enfermería y otro para psicología y trabajo social. Estos problemas de salud pública serán abordados en ramas de muy alta especialidad y de primer contacto. El congreso médico tiene lo que es la parte de muy alta especialidad, que así se llama, que es la hematología y oncología. Es un congreso en donde tenemos cinco profesores internacionales que tienen para el hematólogo y el oncólogo pediatra de la República Mexicana lo más novedoso en un concepto que se llama terapia blanco. Es un concepto muy novedoso de tratamiento en cáncer en términos generales y con un apartado también muy importante para algunas formas de cáncer en la infancia y la adolescencia. El objetivo de este, tenemos aquí 21 profesores nacionales y el objetivo de esto es que todos los médicos en el interior del Estado y obviamente los de la ciudad de Morelia también, que le llamamos de primer contacto, que es el médico que ve de primera intención al niño, el niño en el que se puede sospechar o se sospecha que pudiera tener cáncer, tengan la capacitación y la actualización adecuada, correcta, precisamente para eso, para que sospechen de manera oportuna, de manera temprana, qué niño puede tener cáncer o qué niño tiene posibilidades de tener cáncer, lo deriven con nosotros de manera oportuna y de esa forma podamos hacer diagnóstico temprano, tratamiento correcto, ofrecerle las mejores posibilidades o las más altas posibilidades de llegar a curarse y la mejor calidad de vida. En un niño con cáncer es muy difícil a veces encontrar una vía para ponerle su quimioterapia, entonces tenemos todo lo nuevo en relación a las vías por las cuales se debe de canalizar al niño, pero además un taller práctico que vienen desde la Ciudad de México y Guadalajara, algunos oncólogos quirúrgicos, pediatras, actualizar, a darles esta formación a las enfermeras de primer contacto. Este congreso se realiza ante la preocupación por el registro de casos nuevos de cáncer infantil y su detección oportuna. Hoy día el Hospital Infantil de Morelia, que es el hospital que recibe, que diagnostica y atiende a niños con cáncer en la región, recibe un promedio de 100 pacientes nuevos cada año. Tenemos años en los que quizá recibimos un poquito menos de 100, pero años en los que recibimos un poco más de 100, nuestro promedio son 100 pacientes nuevos cada año. Y esto es algo muy importante si tomamos en cuenta que la República Mexicana tiene registrado alrededor de 5.500 a 6.000 pacientes nuevos cada año. Que los médicos que no saben sepan, los que saben poco sepan más de cáncer en la infancia y la adolescencia, y de esta manera todos hagamos grupo y mejoremos esto. Es difícil que podamos darle ahorita en una rueda de prensa datos a la familia, pero en el caso, como le decía la doctora Chávez, de las leucemias y los linfomas, es relevante, el niño está bien y de pronto empieza a estar mal, fiebre, palidez, sangrados. Son datos casi siempre presentes en los niños con leucemia. Es muy diferente y difícil en el niño que tiene cáncer sólido. Por ejemplo, el niño aquel que le empieza el cáncer en un riñón, es difícil que la madre pueda notar algo, muy difícil. Casi siempre lo nota cuando ya es un tumor grande, cuando al bañarlo nota una bola grande dentro de la barriga. Y eso es lo malo, hacer un diagnóstico de una enfermedad que se pudo haber hecho en una etapa muy temprana, solo en una etapa tardía. Ahí que necesitamos eso, que la madre no olvide que su niño del primer, de recién nacido al primer año, tiene que ir cada mes a la consulta de su médico. Y que el médico sepa que existe cáncer del riñón en los niños y cómo lo puede diagnosticar, cómo lo puede detectar. El objetivo de este congreso es que los médicos puedan hacer un diagnóstico oportuno. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.